Es la noticia del día y lo que se está comentando por redes sociales y lo que usted quiere saber. ¿Qué concretamente queda prohibido a partir de hoy por 90 días desde la aprobación de este decreto transitorio en la Asamblea Legislativa? Todos los detalles en esta nota. Con 78 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto Disposiciones Especiales y Transitorias de Suspensión de Concentraciones y Eventos Públicos o Privados presentado en horas de la mañana por el ministro de Salud Francisco Alaví a petición del presidente de la República. Este decreto transitorio tiene como disposición el suspender por el término de 90 días a partir de la vigencia del presente decreto toda concentración de personas en acto de carácter público o privado. De acuerdo al decreto aprobado, quedan prohibidos por 90 días los conciertos, mitines, eventos deportivos abiertos al público y los festejos de las fiestas patronales. Hay una serie de preguntas que la gente se está haciendo, mire el transporte público o mire los bares, los centros comerciales, las escuelas. Estas no van incluidas en este momento en la prohibición. Yo quisiera hacer un llamado, presidente de la población, porque nos pueden venir otros decretos posteriormente si no nos portamos bien. Por su parte, el diputado de nuestro tiempo, Johnny Wright-Sol, señaló que pese a las ambigüedades que contiene el decreto de dos páginas, lo apoyarán debido al incremento sostenido en los casos de COVID-19. Por las circunstancias y la situación en la que se encuentra el país. Otro de los legisladores que hizo observación al decreto fue el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, al señalar que se restringe el derecho a reunirse. El decreto debería decir que no puede ser más de 60 días el decreto y no de 90, porque excedería lo que plantea la Constitución. Ahora, si para la parte jurídica de la Asamblea no es una limitación al derecho de reunión, entonces que lo dejen así. El ministro de Salud aseguró que las disposiciones tienen un solo objetivo, limitar la transmisión del virus de persona a persona. Y es que solo el pasado fin de semana, el país alcanzó los 81.000 casos confirmados de coronavirus y los casos diarios sobrepasan los 230. Los diferentes organismos que velan por el control de epidemias, como lo son el CDC y ciertas instituciones, en el cual se limita esa transmisión de persona a persona, más en el marco de la posible existencia y circulación internacional de variantes. El ministro también descartó que esta iniciativa contemple un estado de excepción. No se ha contemplado por este momento un estado de excepción. Hay que mencionarlo, que existen actividades que facilitan la transmisión, pero son actividades que tienen concentraciones masivas. La ley que entraría en vigencia tras ser publicada en el diario oficial, contempla que las instituciones públicas o privadas que incumplan serán multadas de forma penal o financiera. Para Tele2, Lizeth Santamaría.